La Municipalidad de Nuevo Chimbote hace un llamado a todos los campeones nacionales y profesores de educación física certificados en pedagogía para las siguientes disciplinas deportivas. Fútbol, voleibol, básquetbol, natación, tenis, frontón y ciclismo. Los interesados presentar su hoja de vida en el área de deportes en horarios de oficina para ser evaluados y tener la oportunidad de enseñar en los polideportivos. Municipalidad de Nuevo Chimbote, más obras.